Love, love 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 ¿Qué tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena, yo tu nene Pa' pasarla bien, existe mil maneras Y lo que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreé si te pegas Y por una noche eres mi nena, yo tu nene Puede que la noche hace un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo se me apretó No le sube el pantalón, en el carro escucha don En el TikTok tiene engagement porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama misma y no tú gritando el nombre mío Y sudando hasta en el frío Huevo, bebecito, te prendí en fuego Quería venir que yo te llevo Porque ya me involucraste feo Vepa, beba, bebecito, no como está La musica te tiene, suelta y coqueta Estamos en la falta escuchar libertad Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perié en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perié en la pared Toda la noche, toda la noche Wepa, wepa, si te dio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y pepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Raúl Alejandro, Miguel Boce Este es Playa Saturno, mami Ya! Toda la noche, ocupado, ocupado Toda la noche, toda la noche Toda la noche, ocupado, ocupado Toda la noche, toda la noche Wepa, wepa, si te dio coqueta Toda la noche, ocupado, ocupado Toda la noche,ốt, ocupado Toda la noche, hora, limpio Toda la noche, cuánto Toda la noche, myself Toda la noche, estaba Toda la noche, boca, composte Gracias por ver el video. 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 Gracias.